¡De cebollita! ¡Diario! ¡Diario de cebollita! ¡Y de consagrarse en primera! ¿Cuántas veces escuchamos esta canción este fin de semana? ¿Cómo están? Hoy es lunes, mi nombre es Max Goldemberg, esto es el diario desde lejos. Este podcast, ¿viste que es una cosa maradoniana? Ahora les voy a contar. ¿Cómo están? Soy Max Goldemberg, como les decía, arroba GoldenMax en las redes sociales. Desde lejos el podcast, arroba gmail.com. Y estas son las piedritas de la buena suerte que, si me preguntás a mí, no estarían funcionando del todo bien. Espero que hayan pasado un gran fin de semana, que hayan tenido, ¿qué les puedo decir? Unas noches divinas, unos días mejores aún. Acá hace mucho frío en las mañanas, después se pone lindo, pero después hace mucho frío. Les cuento del Servicio Meteorológico Nacional, son las 6 y 25 de la mañana de este lunes 30, 29 o 30. 30, 30. Lunes 30 de noviembre, 30 de noviembre de 2020. Empezando una nueva semana de esto, 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 que nos une, que nos une. Che, me boludieron bastante, vamos por partes, no voy a decirlo. Como de iri, no. Vamos por partes. Me boludieron bastante con el Tiki Taka. Recibí varios mensajes de tinte similar, del estilo, mirá, para mí los de lo que usaban Tiki Taka no nos rompe pelotas y por eso, no sé qué. Como que yo no rompe pelotas, o soy. Y la verdad es que tengo que decirles, me alegra que me conozcan tanto porque es así. Cuando se murió mi abuelo materno, que, by the way, se murió el día de mi cumpleaños. Hola, ¿qué tal vida? ¿Cómo te va bien? Me estás cagando, piñas, ¿no? Se murió el día de mi cumpleaños en el velorio de mi abuelo. Yo era grande, ¿no? Tendría 20 largos, 24, 25, 26. Bueno, esas son las 23, no sé. Bueno, largos, 20 largos, 22, ¿viste? No, bueno, pero estaba en el velorio de mi abuelo y los amigos de mi abuelo, señores grandes, se acercaban a saludar a mi mamá, voy a decir, uy, qué cagada, que se murió, no sé cuánto, y me miraban y me decían, ¿qué haces, Jaimito? Mirá qué grande que estás. Venía otro, hola, Jaimito, qué grande que estás. Y yo decía, en un momento, a mi mamá le digo, pero escúchame, yo no les quiero decir nada, pobres, son gente, son señores grandes, quizás están medio seniles. Están diciendo, Jaimito, acá, Jaimito, allá, ¿por qué carajo me dicen Jaimito? Y me dice, porque eras un diablo cuando eras chico, te odiaban todos y te decían Jaimito como el del chiste, que era un hijo de mil putas. ¿Se acuerdan los chistes de Jaimito? Y ahí me enteré de que cuando yo era chico se ve que era un soretito, que todos me odiaban porque me decían Jaimito, no me decían, ya estás grande, te dicen, che, Maxi, qué cagada. No, Jaimito, Jaimito acá, Jaimito allá. Pero bueno, nada. Así que acá me dicen que por usar tiquitacas soy un rompepelotas, puede ser, puede ser. Mi mamá me había comprado el tiquitaca para el día del niño, supongo, y después me lo sacó. Y yo se lo encontraba, escuchate esta que me hizo mi mamá, yo se lo encontraba, porque me lo escondía no sé dónde, los buscaba por toda la casa, lo encontraba y volvía a jugar, y así. Y un día vino mi vieja y me lo dejó en la mesa, en el escritorio que tenía mi pieza, una mesita, y me lo cortó con una tijera, ¿entendés? Con una tijera cortó las sogas, entonces tenía como los, tenía el cosito, venían las soguitas, un espacio, y después la otra soguita con las pelotitas abajo, ¿entendés? Y así era como me dejó, me quedé pensando que después, ahora me acordé que después un par de veces las ataba yo. Pero quedé agua aquí, quedé agua aquí, qué divino mi mamá. En vez de sacármelo y desaparecerlo, tirarlo a la basura, lo escondía. Bueno, lo mismo hacía con los chocolates y con todas esas cosas, que yo les encontraba los chocolates a mi mamá. Mi vieja se compraba chocolates y se los encanutaba, ¿entendés? Porque no lo quería compartir conmigo o con mi hermano, sino se los quería comer con su marido, en la soledad, o ella sola, no sé. Y yo un día se los encontré y no la deschababa, ¿entendés? El problema, entonces yo iba, por ejemplo, y le morfaba, no sé, se compraba, qué sé yo, 10 chocolates, no sé, capsa, por decir cualquier cosa. O 20, no sé, ni importa, una bolsita. Entonces yo los encontré un día, dije, ajá. Entonces iba y le comía uno cada dos días, ¿entendés? Ella no se daba cuenta porque decía, uy, se los comí. El tema es decir que yo no soy glotón en el sentido de los dulces, sí con las cosas saladas. Si yo hubiese dejado un paquete de papas fritas, cagaba. Pero dejó eso, que a mí lo dulce, ¿viste? Está bien, pero no soy un fanático de lo dulce. Entonces podía controlarme. Entonces le comía uno, leíste, comía dos. Ahora, el problema es que si te golosinas, literal, le sacás más de uno, entonces el otro se da cuenta. A mí no me pasaba. Así que mamá, si estás escuchando esto, creo que el otro día le tiré un mensaje también, pero no escuché el podcast, mi mamá sabía dónde tenías encanutado tu... Entonces ella guardaba todo ahí. Ahí guardaba el tiquita acá. Ahí guardaba, no sé, cuando me sacaba las cosas, las escondía siempre en el mismo lugar. Así que, bueno, cosas que pasan. Después cuando nos mudamos a otra casa, ya ahí no encontré su lugar secreto. Sobre todo porque yo ya era un pelotudo grande, entonces no me escondía las cosas ahora que lo pienso. ¿Sabes? No sé si les contesto alguna vez. Pero cuando yo me casé, ¿no? Me caso. Me voy de mi casa. Yo no viví con mi esposa, mi novia, no vivimos... O sea, vivían con mis viejos, me caso. Del casamiento derecho nos vamos a Luna de Miel, volvemos, nos vamos a vivir juntos, bla. Cuando vuelvo por primera vez a la casa de mi mamá, que habrá sido, no sé, después de Luna de Miel, el siguiente, el viernes, sábado, no sé, me desayuno que había un perro en la casa de mi mamá, sin avisar, sin nada. O sea, no me habían contado nada. Me reemplazaron por un perrito, que sí, es que está bien, no pasa nada. El tema es que era un perrito, no chihuahua, eran como esos Yorkshire, ¿ves? Que son como unos viejitos en miniatura, que tienen como barbita y no sé qué. ¿Saben cuáles son? No sé, yo no conozco mucho de raza de perro. Pero bueno, creo que era Yorkshire o algo así, enano. Entonces me reemplazaron por una mierdita que se llamaba Homero, por el de los Simpsons. Que con los años nos lo quisimos, nos quisimos, nos hicimos muy amigos, sobre todo porque yo lo miraba y le decía, flaco, si te hacen pasar la que me pasaban a mí. Entonces tenía empatía con el perrito, que me miraba como diciendo, boludo, te fuiste, me trajeron acá, me tengo que fumar tequilombo. Y yo, ¿sabés lo que le dije? Yo te digo donde guarda las cosas mi mamá. Amigos, que tengan un gran lunes. Los lunes hay que empezar despacio, pero firme. Despacio, pero firme. Acá en Los Ángeles, como les contaba el otro día, o hoy ya ni me acuerdo, cerraron todo. A partir de hoy lunes, volvemos a foja cero con el tema de la pandemia. Como en marzo. Como en abril, no sé cuándo empezó. O sea, está todo cerrado, todo cerrado. No se puede salir. Están prohibidas las reuniones sociales. Solo podés estar con los que vivís. No sé cómo harán, no sé cómo hacen, como si te ven. Pero, por ejemplo, si vas a un parque, aunque estés en distancia social, no podés. Viene la cana y te saca, supongo que será así. No sé cómo funciona. No podés hacer nada. Los restaurantes cerrados. Solo se puede pedir take out y delivery. Gimnasio, sí. Todo lo que había abierto se cerró. Todo lo que había avanzado se fue para atrás. ¿Y eso por qué? Digamos todos. Porque somos todos unos pelotudos. ¿No? Porque somos todos gente que, en general, el ser humano es egoísta. En general, el ser humano carece de empatía. Carece porque si vos estás bien, te chupa un huevo si el otro está mal. No sé qué carajo pasa. Pero los casos de coronavirus siguen como locos, creciendo a niveles alarmantes. Realmente están fuera de control. Y decidieron cerrar todo. Tirar todo para atrás y cerrarlo. Así que vamos a ver qué pasa esta semana. Hasta el 20 de diciembre dicen que dura esto. Yo, personalmente, creo que es imposible que lo levanten el 20 de diciembre porque el 24 se juntan todos para Navidad. Entonces es un caos de nuevo. Así que yo creo que esto sigue derecho hasta mediados de enero. Mínimo. Que va a ser un golpe tremendo para todos. Para todos y todas. Para todos. Va a ser una cagada. Vamos a ver qué pasa. Les cuento. Les voy contando. Les voy contando. Nos vamos contando. Les voy contando y nos vamos contando. Le mando un saludo a Darío que escucha desde UK que me mandó mensajes. Si no, lo escuché. Lo tengo que escuchar. Lo acabo de ver hace un ratito pero ya estaba armado el episodio de hoy. Viste, la rutina. Otro día vamos a hablar de Maradona con más tranquilidad. Pero qué quilombo, ¿no? Con Maradona. Qué quilombo con Maradona. Se murió. Bueno, un montón de homenajes por todos lados, por todo el mundo. Eso sí, la verdad que es increíble. Y ahora empieza la lucha por la herencia. La sucesión. Esa es la serie que hay que hacer, no la serie de la vida de Maradona. Esta, lo que viene a continuación. Todos acusándose entre todos, ¿viste? Los médicos. La familia acusando al médico. El abogado, que era el representante, creo, Morla, defendiendo al médico, pero acusando a una enfermera. No sé. Es como una cruzada. Parece que lo dejaron solo. El tipo se murió. Nadie lo controló. Lo encontraron tarde. Bueno, no sé. Hay un quilombo tremendo. La verdad es que no sé hasta dónde vamos a saber qué sucedió la noche que se murió Maradona y los últimos días del tipo que parece que estaba muy destratado. Muy maltratado, muy poco cuidado, muy poco mirado, pese a ser Maradona. Una cosa increíble. Pero bueno, vamos a ir hablando más durante la semana. La pregunta acá es, que ayer hablamos con unos amigos. ¿Se puede separar la obra del artista? ¿Se puede separar lo que era alguien es como persona de su obra? Mira, vos podés ver, escuchar una canción de Michael Jackson, siempre digo lo mismo, lo pongo de ejemplo porque es clarísimo. Una canción de Michael Jackson y hacerte el boludo sobre el hecho de que el pibe, mientras grababa esa canción que a vos tanto te gusta, volvía a la casa y se cogía un nene de 7 años. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Se tiene que seguir escuchando? Es un debate. A mí me cuesta mucho separarlo. A mí me cuesta mucho. Pero bueno, queda abierto. Mi nombre es... Mi nombre es Max Goldenberg, arroba con el de Max en las redes sociales, me escriben, nos encontramos, que tengan un gran lunes. Adiós. Gracias. 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 Gracias.